Música Cantaré En el blue Y pinto de blue Felice Estar en la azul Y volando, volando Feliz o me encuentro más alto Más alto que el sol Y me estalla en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocaba solo para mí Volaré Cantaré En el blue Y pinto de blue Felice Estar en la azul Música Y eso fue un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de aprovechar el viento rápido Me llevo Y me traigo a volar En el cielo infinito Volaré Oh oh Cantaré Oh 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 Cantaré Oh 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 En el blue En el blue Y pinto de blue Felice Felice Estar en la azul Y de aprovechar el viento rápido Y de aprovechar el viento rápido Y de aprovechar el viento rápido Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!